La mayoría de los proyectos brindados por la Municipalidad de San José para este año estarán situados en los barrios marginales de la capital. Por ejemplo, en Sagrada Familia se pretende construir una biblioteca. Bueno, empezamos un año 2015 bastante optimistas, tenemos una cartera de proyectos bastante interesante, entre ellos podemos citar los más importantes, ya que tenemos obras muy pequeñas, hasta obras muy importantes, ya tenemos en adjudicación prácticamente una biblioteca nueva para Sagrada Familia, es una obra de alrededor de 300 millones de colones en Sagrada Familia, en la cual esperamos mejorar el servicio que ya ahí tenemos, con una biblioteca nueva, con nuevos espacios, y una serie de servicios nuevos tecnológicos que se van a incluir en esta biblioteca. Este año también hemos, por parte del Cuerpo del Consejo Municipal, una mejora en parques, tenemos una inversión de alrededor de 180 a 200 millones de colones en mejora de parques. Por otra parte, arreglar el sótano del kiosco en el Parque Central estará dentro del presupuesto. La creación de una ciclovía y el mejoramiento de la misma en Atillo serán prioridad para este ayuntamiento. Tenemos la ciclovía, la famosa ciclovía, queremos este año empezar en etapas, posiblemente en el mes de marzo iniciamos la primera etapa de tres, que es el tramo central que transita por los bolivares de la avenida 4, en el cual simplemente ahí lo que tenemos que hacer es señalización y otro tipo de instrumentación, y luego seguiríamos con las etapas siguientes para completar la ciclovía desde San Pedro a la Sabana. Eso es un reto que tenemos este año. Estamos tratando de buscar financiamiento en las etapas 1 y 3, pero sí en el mes de marzo iniciamos ya como una muestra de que sí se puede tener ciclovía también en San José. Los proyectos tendrán inversión propia de la municipalidad y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.